Muchas chicas me han escrito, Patti, recomiéndame una fragancia elegante que pueda llevar para ocasiones especiales, para eventos un poco más formales, pero que no huelan, digamos, aseñorado, que no tengan un olor maduro. Hoy les voy a recomendar 7 fragancias que justamente cumplen con estas características. Si quieren saber cuáles son, quédense conmigo a ver este video. ¿Qué es la fragancia? Muy juvenil. Me encantan estos empaques de Marc Jacobs, que justamente lo que caracteriza esta línea es, pues, que se esmeran bastante en sus frascos, en sus botellas, sus empaques. Muy, muy bonitos. Miren, le voy a dar una vueltecita de rápido, nada más para que lo vean, a reserva de que lo hablemos en una reseña, pero bueno. Aquí, ¿qué tenemos en el aroma? Básicamente, esta es una fragancia de una salida floral. Aquí lleva jazmín, lleva narciso y un corazón de almendra. Cuando yo lo probé por primera vez, les decía, le siento algo dulce, estilo vainilla, pero supongo que esta parte se le aporta precisamente la nota de almendra, que incluso la hace cremosa. En su fondo tiene un toque de sándalo, que ya saben, las maderas siempre en el fondo, lo que aportan a un aroma es precisamente este toque sofisticado, elegante, de opulencia, que levanta mucho, te hace proyectarte muchísimo más elegante y con más estilo. Así que bueno, esta fragancia muy recomendada para ocasiones especiales, para fiestas, para cenas, para salidas. Y bueno, la verdad es que es una fragancia que siento también muy moderna, muy acorde para chicas jóvenes, pero la verdad que las maduras disfrutamos bastante también. Vamos ahora con una fragancia de la casa de Jimmy Choo. Yo no he hablado tanto de esta línea, pero en esta ocasión les quiero recomendar Fever, que este aroma hace poco también se los saqué ahí por Instagram y les decía que es un aroma que yo percibo muy sexy, una fragancia frutal que lleva lychee, lleva algunos frutos rojos también, un toque cremoso de avellana y un fondo también de maderas, que igual la realzan bastante. Es un aroma que aunque está, sí, muy moderno, muy juvenil, yo creo que esta parte de fondo, como te digo, la hace que se realce un poco más, que levante más, que se proyecte más formal, muy elegante. Y también incluso esta tiene un toque sensual. Entonces, esta también se la recomiendo bastante. Después vamos con una fragancia ahora de Mowler, de la línea que tanto amo, que es Ángel. En esta ocasión nos vamos con Ángel en su versión eau de toilette, una fragancia que es una bomba frutal de donde se percibe muchísimo en su salida lo que es la manzana. Yo siempre les digo esto es una manzana crujiente, riquísima, deliciosa, dulcecita, pero a la vez fresca. Lleva algunas flores, su toquecito de pachulí, ya saben, que caracteriza la línea, pero la verdad un aroma muchísimo más llevadero, más versátil, muy juvenil. Y la verdad igual, bien, bien adaptable de lo más juvenil que hay actualmente. Entonces, se la recomiendo porque aparte esta tiene una duración tremenda en piel, dura muchísimo, a pesar de ser agua de tocador y también proyecta bastante bien. Ahora vamos con una fragancia de Cacharel que también me gusta mucho y les estoy hablando de Yes I Am en su versión Pink First. Esta fragancia deliciosa con una salida frutal de pera, de frambuesa, pero que enseguida se torna más cremosa, de un estilo más lactónico. Tanto esta como Fabulous tienen justo esa característica de que se tornan algo lactónico, dulce, frutal, rico. Esto siento que hace que las fragancias se perciban un poquito más elegantes, que se sientan, digamos, con más personalidad, que sean más marcantes estos aromas. También tiene por ahí un poco de sándalo en su fondo, lo que le da calidez al aroma. Sin embargo, la verdad es que es una fragancia que veo completamente juvenil. Este fruto rojo en la salida es bastante alegre, bastante jovial, así que creo que les va a encantar. Pruébenlo, por favor, tanto este como el Fabulous, que ahorita lo tengo por allá. Son muy buenos y la verdad es que los dos los considero versátiles, juveniles, joviales, pero a la vez con ese toque sofisticado. De esa misma manera y por la misma línea, la siguiente que les voy a mostrar, que es de Natura. Esta se las acabo de sacar en un top esta semana, pero definitivamente vuelve a entrar. Es Esencial Exclusive, una fragancia riquísima de una salida cítrica. Les decía que esta lleva mandarina en su salida. Es una mandarina súper, súper rica. A mí me encanta porque justo es como muy energizante el aroma. Al momento cuando te lo pones, es de ese tipo de aroma que de verdad se siente vibrante, que se siente vigoroso, ¿no? Que te da alegría, así literalmente. Y después ya van saliendo sus flores. Se sienten flores bastante frescas, bastante mojaditas, hasta como esta parte húmeda de las flores, así como si tuvieran el rocío de la mañana. Pero en el fondo tiene este toquecito de almizcle y este fondo de vetiver que le da esta aterosidad, esta parte amaderada, lo hace más sofisticado, levanta muchísimo, se hace más formal. Así que si aplicas un poco más, esto es... Por eso les decía, este estuvo en los versátiles. Esto se hace más opulento. Pero lo encuentro completamente, de toda la línea de los esencial, esto es de lo más juvenil que creo que pueden encontrar. Sin embargo, tiene justamente eso que marca la línea, que es muy elegante, que es una línea femenina, pero a la vez como muy formal. Este siento que es el más juvenil yendo sobre esta línea que les comento. Así que bueno, este también se los recomiendo bastante. Y después nos vamos nuevamente con una de Marc Jacobs, que acabamos hace poquito también de abrir. Creo que se las abrí justo también con la otra, con la Perfect Intense. Y les estoy hablando de esta hermosura que es Daisy. Daisy Oh So Intense. Delicioso el aroma. Aquí tenemos una fragancia completamente frutal. Aquí tenemos pera, tenemos bergamota, tenemos también algo de frutos rojos y una nota de miel que aporta muchísima dulzura a todo este conjunto. Un conjunto floral de jazmín y rosa. Y ya en su fondo, algo de vainilla. Y sobre todo, la nota de vetiver. Aquí se le siente bastante. Está muy presente. Y les digo que esto hace que la fragancia sea más elegante, que se perciba con más carácter. Entonces es muy rica, pero no deja de ser algo muy juvenil. Este coctelito de frutas con este fondo más amaderado, un poco más formal, que se proyecta de pronto muy elegante. Y bueno, vamos a continuar con una fragancia, ya la última. Esta es de Ariana Grande y se trata indudablemente de esta que tengo aquí, que es Cloud. Una fragancia que yo les reseñé hace años y la verdad es que me sentí un poco decepcionada en su tiempo porque sentí que era un aroma que no me duraba. Años después descubrí, después de volverla a adquirir, que persiste bien en mi piel, solo que mi olfato la pierde. Ojo ahí, por si les está pasando algo similar, suele justo ocurrir que nuestro olfato de pronto se vea saturado por ciertos aromas, por ciertas notas y deje de detectar alguna fragancia. Sin embargo, si tú preguntas a las personas que están a tu alrededor, ellas siguen percibiendo el aroma. Es lo que me pasa con esta fragancia que se dice que es un dup o una fragancia que está inspirada en Baccarat Rouge 540. Es un aroma muy rico. Yo diría que no es tan igual. Yo he probado Baccarat en muestras, nunca lo he tenido. Pero les puedo decir que esta fragancia es una salida básicamente floral, en donde se le detecta mucho la lavanda y también esta parte dulce, un poquito ahumada. Un aroma muy rico, elegante, especial. También la percibo como un aroma moderno, pero a la vez distinto. Esta fragancia es deliciosa, tiene un toque que no recuerdo si lo lleva o no, pero se le siente de coco. Entonces, tiene como esta cremosidad del coco. Hagan de cuenta con esta parte ahumada y con este dulzor. Entonces, es un aroma bastante, bastante rico. Y ya les digo, yo lo pierdo, la verdad que muy rápido, casi que a los 20 o 40 minutos. Pero las personas que están a mi alrededor lo perciben por muchas horas más. Así que, ojo ahí con eso. La fragancia, la verdad es que es relativamente económica hacer una fragancia de celebridad. Sin embargo, ya saben que estas de Ariana no son tan tan baratas. Siempre las podrán encontrar en Sin Perfumes No Hay Paraíso a un mejor precio. Como siempre ya saben, les dejo toda la información para que se unan al grupo en la caja de descripción. Así que bueno, mil gracias por acompañarme hasta acá del video. Les mando millones de besos, abrazos, saludos. Y les pido que nunca se dejen de consentir con muchísimos aromas. Hasta la próxima.